¿Qué es el sistema de Naciones Unidas del UNFCCC? Es un fracaso. Hoy veo que de conjunto en la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, pero también entre los negociadores dentro de la COP26, la clara convicción de que esto está yendo como el cangrejo, para atrás. Y creo que el tribunal ha servido para mostrar los diferentes sectores, los diferentes temas en los cuales está haciendo aguas, está fracasando el sistema de la conferencia marca de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y también ha servido para mostrar que es necesario otro sistema de negocios. O sea, no se trata de pedirle a este sistema, porque este sistema no va a darnos nada nuevo, porque está mal concebido. Y lo que necesitamos es crear otro mecanismo multilateral de negociación sobre el tema del cambio climático que no esté capturada ni por los políticos ni por las grandes corporaciones transnacionales y que realmente permita tener canales de participación de la sociedad civil que sean efectivos. Y desde mi punto de vista es necesario que haya una participación de la naturaleza. No vamos a resolver la crisis climática con una negociación antropocéntrica solamente centrada en la perspectiva humana, sino tenemos que hablar desde la perspectiva de los ríos, de los glaciares, de los jaguares, de la selva. Si no tomamos en cuenta la perspectiva de la naturaleza, es imposible que logremos restaurar el equilibrio con la naturaleza. Bueno, yo creo que lo fundamental es hacerle conocer este veredicto al sistema de Naciones Unidas sobre el cambio climático. mostrarle que efectivamente aquí la coalición de organizaciones de la sociedad civil no cree en absoluto en lo que están haciendo y por el contrario considera que o se reestructura todo desde raíz y desde abajo o solamente vamos a aproximarnos cada vez más a una situación de catástrofe que ya ha empezado. Y esto significa plantearlo en el marco de la Secretaría Ejecutiva, de la Comisión Marcos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero también de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, la acusación es muy grave. Este sistema está provocando ecocidio y está preanunciando un homocidio. Entonces, es una acusación muy fuerte. Vamos hablando de vidas de otros seres, vidas indígenas y vidas de seres humanos que están siendo profundamente afectados por un sistema de negociaciones de cambio climático que ha fracasado totalmente. ¿Qué es lo que se ha hecho en la perspectiva de los derechos de la naturaleza? Hace más de 10 años atrás, nosotros teníamos el reconocimiento en la Constitución ecuatoriana y en la legislación boliviana de los derechos de la naturaleza. Hoy hay alrededor de unos 300 casos en el mundo, a nivel municipal, a nivel estadual, a nivel federal, a nivel nacional, de casos donde la justicia ordinaria se ha pronunciado sobre los derechos de la naturaleza, aún en países donde no hubo reconocimiento, o donde no hay todavía un reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, el caso de Colombia, donde una acción de jóvenes, sobre todo cuantando el tema climático, logran que la corte diga que la Amazonía es sujeto de derechos. Y yo creo que si vemos desde esta perspectiva, hay un avance, hay un avance en cuanto a diferentes acciones y creo que ese es el camino. No solo en el marco jurídico, también en el marco de las luchas, también en el marco de las resistencias. Pero también debo decir que vemos el otro lado, es decir, la cantidad de casos de corporaciones que están enjuiciando a los estados porque los estados están tomando medidas para restringir ciertas actividades o ciertos subsidios a corporaciones de combustibles fósiles o que están privilegiando o preservando territorios indígenas. Eso también aumenta. Es decir, yo creo que vamos a una situación donde va a haber mayor confrontación entre, por un lado, las corporaciones que quieren también utilizar los sistemas jurídicos en nuestros países para tener ventajas a su favor y, por otro lado, los pueblos que buscan también cambios normativos y fallos judiciales para avanzar en la defensa de sus derechos y conquistar nuevos espacios. ¡Gracias!